Corresponde el turno de la última canción finalista en la categoría internacional. Llega de la mano de una artista catalogada como la gran referente del antipop. Para que sepa. País, ya están gritando los ecuatorianos acá, ¿ves? País, Ecuador. Título de la canción, La Corriente. Canta Mirela Cheza. La Corriente Deja que te lleve 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 la corriente Deja que abren, que yo no me confundo Deja que se queden mirando Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que todo fluya lentamente Deja que te lleve la corriente 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 ¡Fuerte el aplauso para Ecuador! Muchas felicitaciones Hartos compatriotas Ustedes los aplauden hoy día Escuchamos sus gritos aquí en la Quinta Vergara Felicitaciones nuevamente